en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Bienvenidos al Desafío de la Vida, programa cultural que tiene por fin la evolución del ser humano, independientemente de la edad, sexo y circunstancia. Conducido por Alejandra Mónaco. Panacea. Atención de adultos mayores en instituciones a domicilio. Responsabilidad y seriedad profesional. Todos los días del año, las 24 horas. 11-5404-4346. Peluquería Valentina. Unisex. Cuidado de cabello. Cambio de look. Pedicuría. Manicuría clásica y con esmaltado semipermanente. Permanente y colocación de pestañas. Un ambiente agradable y tranquilo, donde el trato es personalizado. Solicitar turno al 11-3401-6999. Diamonte 2209. Capital. Atendido por su dueña Nati. Odontólogo Carlos Fernández. Odontología General. Odontología conservadora y preventiva. Consultas y turnos 11-5661-9795. Genoveva. Restaurante y eventos. Para salir del estrés de capital en Carlos Ken. Menú a tenedor libre, tabla de fiambres, empanada frita, asado, vacío y lechón al asador. Chorizo, morcilla, chinchulín, pechito y bondiola de cerdo. Ensaladas, papas fritas, pastas caseras y postres. Emilio Mitre 493 Carlos Ken. 11-69-93-9661. Terafizú. ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés, la desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico hacen pisado nuestro día. Tranquilo, en Terafizú tenemos la solución para promover tu bienestar. Masaje descontracturante, antiestrés, reductores, alineación de chakras, reflexología, terapia del dolor. Todo para verte y sobre todo sentirte bien. Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013. Doctora Alejandra Mónaco. Terapia floral. Elixires de gemas. Radiestesia. Meditaciones. Cuencos. Registros akashicos. Aromaterapia. Reiki Master. Solicitar turno al 15-3260-3288. Relojería Lufsan. Service de relojes. Relojes empresarios. Billutería. Plata. Regalería. Rodríguez Peña 718 Capital Federal. 4-816-4127. Hola, 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 queridos amigos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos felices de estar con ustedes nuevamente. Y hoy tenemos nada más y nada menos que como invitado especial al señor Carlos Penelas. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. No, no, gracias a vos por la invitación. Bueno, y el tema de hoy, como ya habíamos hablado, es el lenguaje, la literatura y el amor. Y para eso, como siempre, le hemos pedido a algunos amigos nuestros que nos manden algunos mensajes. Hola, el tema del lenguaje inclusivo es un tema a debatir. Por un lado, porque, aunque no es obligatorio, en el área de las ciencias sociales y a nivel de América Latina, se comienza a debatir el uso del lenguaje inclusivo también como un avance. Pero es cierto que tiene también toda una lógica para los docentes que no pueden, en muchos casos, corregir los trabajos. Y para los estudiantes que usan el lenguaje inclusivo y que no está reconocido como lenguaje oficial y que hace que muchas veces los trabajos que presentan los estudiantes de grado y de posgrado no puedan ser presentados en las revistas científicas porque no se habla aún de lenguaje inclusivo. En algunas facultades del área de humanidades y ciencias sociales, los docentes han pedido que los estudiantes puedan presentar los trabajos en lenguaje inclusivo. Hay profesores y cátedras que aceptan que los estudiantes presenten sus trabajos en lenguaje inclusivo. Pero también es cierto que hay otras cátedras a las cuales les resulta muy difícil hablar del lenguaje inclusivo. También hay que pensar el tema del lenguaje inclusivo en determinados idiomas, como en el español, que esto no estaría pasando con idiomas como el inglés u otros, donde esto no se nota de la misma forma. Y el otro problema es el tema desde qué punto de vista hablamos del lenguaje inclusivo. Porque muchas veces, a pesar de usar un lenguaje inclusivo, no estamos haciendo uso de la inclusión de las personas en lo cotidiano. ¿Qué quiero decir? Que a veces hay personas que hablan de todes para referirse a todos y todas, pero a la hora de participación son más excluyentes que los que hablan de todos. El tema del lenguaje inclusivo también tiene que ver con una sociedad más abierta, que acepte otro tipo de participación, donde no haya discriminación y donde se piense también a las personas en su totalidad, más allá de su género. Y eso también hace a este tipo de lenguaje inclusivo. Pero también en el lenguaje inclusivo hay todo un trabajo para desarrollar sobre el tema de discapacidad y cómo trabajamos con las personas especiales. No estoy diciendo algo que parece para otros ilógico, sino que muchas veces las personas que utilizan un lenguaje y un vocabulario diferente por un tipo de dificultad o de capacidad diferenciada, también son excluidos y ahí tampoco pensamos un lenguaje inclusivo. Me parece que es un debate importante, un debate que se tiene que dar la sociedad, un debate que nos tiene que permitir repensar cómo nos expresamos y también desde qué lugar le damos la participación y la inclusión a todas las personas sin importar edades, género. Por otra parte, mi distinguida audiencia, bueno y nuevamente agradeciendo por el honor que he tenido de que mi amiga Alejandra me ha invitado a opinar sobre esta temática, ella me ha convocado también a opinar sobre el tema de la literatura y el amor. Bueno, yo en una de las charlas que he tenido siempre con ella tan placenteras, le he comentado que yo soy partidaria de todo lo que es manuscrito, sobre todo para expresar sentimientos, ¿no? Porque un poco pertenezco a la generación del libro y me ha costado entrar en este mundo de la virtualidad, de este mundo online, ya sea con las clases y más aún en lo que es la expresión de los sentimientos. Es muy lindo escribir una carta, esas cartas manuscritas que nos escribían nuestros enamorados o enamoradas, de alguna manera expresaban y uno podía captar la energía que se transmitía a través de esas bellas letras manuscritas, ¿no? Creo que en parte a mí una vez me han dicho que mi amor era el siglo XVIII, puede ser que sea verdad, porque todavía creo en la poesía, creo en las rosas, creo en las flores, creo en la expresión del sentimiento a través de la poesía y la flor, a través de la carta y el romanticismo que esto expresa, que no es lo mismo que un mail, no es lo mismo que un WhatsApp, la energía que transmite una carta manuscrita es otra cosa, llega más directo al corazón. Bueno, ese es mi pensamiento, tal vez es un pensamiento del romanticismo europeo, pero lo he vivido siempre así. Buenos días, Ale, soy Inés, muchas gracias por invitarme a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Adentrándonos en la historia del lenguaje inclusivo, debemos contar que en la Convención Nacional Constituyente del año 1994, se estableció que es un derecho inalienable el poder nombrar y ser nombrado y nombrada con respeto a la propia identidad. Cuando el lenguaje común se universaliza, el masculino como patrón para abarcar toda la realidad, expresa a través de la lengua el estado de discriminación de la mujer. La idea del lenguaje inclusivo nació como consecuencia de la necesidad de la sociedad de una construcción de igualdad, ya que en el lenguaje inclusivo en sí mismo, no es ni masculino ni femenino. Si bien muchas veces nos cuesta adoptar las nuevas formas de hablar usando la E o la X, debemos tener también en cuenta que el lenguaje no es algo estático, sino que se va modificando a medida que la sociedad lo hace, también lo cual implica un aprendizaje constante para todos nosotros. La lucha y el lugar que fue ganando a la mujer y los distintos géneros durante el siglo XX y siglo XXI han dado lugar a la modificación del lenguaje hacia uno inclusivo o no sexista, que iguale a todos los géneros sin preponderancia de un sexo sobre el otro. Cambiar el uso del lenguaje implica también un cambio cultural y nos convoca a construir otro sistema de valores, otra forma de entender, de pensar y de representar al mundo en el cual vivimos todos. Un beso enorme. Bueno, Carlos, cuántas cosas que nos aportaron nuestras amigas, ¿no? Y vos como escritor, habiendo sido jurado muchas veces, con tantos premios, ¿qué pensás acerca del lenguaje inclusivo? Bueno, te agradezco. Mirá, en realidad yo empezaría con una frase de Ingres, el gran pintor, que decía para ver hay que saber. El problema es que la gente opina sin saber, sin saber en serio. Cuando se habla el lenguaje inclusivo, y me disculpará, si me disculpará el oyente, se habla, es un disparate, definitivamente es un disparate. No se tiene la menor idea de nada con eso. Yo estudié literatura clásica, estudié literatura media alemana, inglesa, etc, 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 gramática. El lenguaje inclusivo es un lenguaje ideológico, que parte en gran medida de Podemos, de España. Podemos, los podemitas, lo traen aquí a través de ciertas corrientes supuestamente libertarias, o libertarias en algún sentido, ¿no? Lo que se llama ahora, que eso también es otro problema. Y entonces lo que tenemos es un problema muy serio, porque la gramática, es claro que el lenguaje cambia, pero el lenguaje cambia en la convivencia, en la vida, se agregan nombres, se agregan determinados tipos de elementos, desaparecen otros, pero ocurre en el lunfardo, en todo el lenguaje que ocurre en el argot. Pero querer poner de esta manera un lenguaje inclusivo es definitivamente un disparate. Y yo les diría, si tienen que hablar sobre feminismo, que lean a Karen Chopin, una de las grandes cuentistas norteamericanas del siglo XIX, feminista, con seis hijos, casada, con unos cuentos fenomenales, donde toma el espíritu de la mujer de una manera increíble. Yo sobre el lenguaje inclusivo no hablo más, porque ya escribí mucho sobre esto, y realmente me parece un disparate. En cuanto a la señora que decía ser del siglo XVIII, comparto ideas, porque yo soy del siglo XVIII. Seguramente la tuve que haber visto en alguna velada. Es decir, yo encendía las velas y en algún momento seguramente bailamos. El género epistolar es uno de los géneros realmente muy interesantes. Género que se ha perdido, y se ha perdido definitivamente. Se ha perdido porque, bueno, porque surgió la telefonía también, porque surgieron otros medios de comunicación. Y ese género epistolar, que es un género literario, el género epistolar es un género literario. Es un género hermosísimo, bellísimo, donde se escribían, por supuesto, no solamente cartas de amor, sino hay una correspondencia, incluso entre nuestros grandes hombres, el caso de, yo qué sé, Alberti, Sarmiento, San Martín, Belgrano. Hay una serie de cartas que son muy hermosas. Y hay colecciones, además, de antologías de género epistolar. Sí, es verdad, se ha perdido ese contacto, porque además, otro de los temas que es interesante, como vos sabés, yo llevé durante muchos años, más de 20 años, un taller literario. Cuando alguien me alcanzaba algo, yo enseguida me decía, vos escribís directamente en la computadora. Me decía, sí, me di cuenta. Esto no sirve. ¿Y cómo te dabas cuenta? Primero porque era malo. Sí. Pero además, porque la letra tiene un pulso. Cuando yo escribo a mano, tengo un pulso, tengo una energía, tengo mi mano, tengo mi cuerpo. Uno escribe con el cuerpo, no escribo a través de un equipo. Entonces, esa literatura, uno en general, después vos podés corregir, como antes lo pasabas a máquina. Sí. ¿No? O mucho antes, he conocido escritores que escribían a mano y después lo pasaban en letra de imprenta para poder corregir y verlo. Bueno, ahora lo podés pasar en la computadora. Pero ese es el segundo paso o el tercer paso. Las correcciones se hacen y se escriben sobre papel. La letra tiene otra... Otra fuerza. Otra intimidad. Otra intimidad. Y yo cuando escribo un poema, un cuento, los artículos no. El artículo se maneja de una forma más racional. Pero una carta, un poema, un escrito literario, vale esa templanza, esa forma de tomar la lapicera, esa forma de palpitar, ¿no? El corazón palpita de una forma. Sentís lo que escribís. Claro, es ahí. Bueno, con ella creo que me se movía. Te identificaste. Me identificaste, sí, sí. Muchas gracias. Por supuesto, gracias también por los otros mensajes, aunque considero que son un disparate, pero bueno, gracias igual. Claro. Y contanos un poquito, vos cuando empezaste a escribir, Carlos, vos venís de familia, todos que se dedicaron al arte. Sí, mira, la cosa es más o menos así, para hacerlo muy breve. Mi padre era inmigrante español de Garicia y él se forma acá. Mi padre nació en 1898. Yo nací con mi padre siendo muy grande y mi madre siendo muy grande. Mi madre tenía 46, 47 años y mi padre 48. Por supuesto, había hermanos anteriores. Vos sos el más chiquito. Era el menos grande, sí. Ahora soy el menos grande. Bueno, mi padre empezó a trabajar, vino de Galicia sin saber leer y escribir, y empezó a trabajar en una fábrica de chico, estando en la adolescencia, donde había obreros socialistas y anarquistas que le enseñan a leer. Cuando le enseñan a leer, no le enseñan a leer con Harry Potter, le enseñan a leer con autores importantes, ¿no? No con bestsellers, sino con autores importantes. Entonces, ¿con quién le enseñan? Le enseñan a leer con Dottoyevsky, con Balzac, con Tolstoy, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, él va formando y conformando una biblioteca muy importante. Y después, bueno, mi hermano mayor, sobre todo, era un amante de la ópera, toda la literatura clásica, etcétera, etcétera. Y yo comienzo a escribir, fíjate vos, y esto es casi una intimidad, pero bueno, estamos nosotros dos solos y ya lo puedo contar. A los 15, 16 años, ya me había perdido, me había enamorado perdidamente de una chica, perdidamente. Y ella me escribe un poema, un poema que a mí me conmueve. Y entonces yo digo, si tengo esta emoción, tengo que escribir algo. Y entonces le escribí un poema. Bueno, cuando llegó el poema ya, el romance se había roto. Porque eran romances que duraban una semana, a veces duraban 72 horas. Veloces. Eran veloces. Y ahí empecé a escribir. Sí. Y empecé a leer, y empecé a leer más, y a escribir más. Y bueno, se fue generando eso, se fue generando las lecturas. Yo siempre recomiendo que lo que hay que hacer es fundamentalmente leer, y leer mucho. Trabajar, y trabajar mucho. La corrección, ¿no? No vale la impronta primera, sino la corrección. Y a partir de ahí, a eso de los 20, 21 años, yo creía sentirme poeta, publico un libro, un primer libro. Yo tenía escrito cerca de 110, 120 poemas, los tiré todos, y dejé siete. O sea, mi primer libro es de siete poemas. Y dije, vamos a ver cómo funciona esto, si hay un poeta acá o no. Y empecé a llevar. Y uno de los primeros en llamarme es Raúl González Tuñón. Y a partir de ahí, empiezo a conocer a Luis Franco, bueno, una gran cantidad, a Lucas Moreno, una gran cantidad de escritores. Continúo, porque empiezo a conocer escritores de mi generación, escritores jóvenes, 21, 22, 23 años. Y bueno, luego entonces ingreso al profesor en letras, Mariano Acosta, porque yo necesitaba tener una formación sólida. Y esa formación sólida, yo solo me di cuenta que no lo podía hacer. Es decir, esa literatura germánica, inglesa, medieval. Sí, necesitaba ser un lugar donde te formaran. Que me formaran. Entonces yo necesitaba, si bien en mi casa eran lectores, y eran grandes lectores, era una lectura sin mucho orden. Instintiva. Claro, yo necesitaba un orden interno. Claro. Necesitaba un orden interno, además, porque si no la locura se iba por todos lados. Entonces necesitaba un cartabón que me guiara. Y ahí entonces el profesor en letras me ayudó mucho ese tipo de cosas. Y conocí profesores eminentes que siempre me castigaban en el buen sentido. No vaya por este lado, fíjese esto, cuestione tal cosa, a mí me parece. Y bueno, ahí es donde seguí, seguí escribiendo. Y esa era tu vocación. Y esa fue, y es mi vocación, no hay otra. Después, por supuesto, para ganarme el pan, trabajaba de otras cosas. Pero la vocación era esa. Y tuviste tu musa inspiradora, entonces la literatura y el amor de ahí salió. En vos, a partir de un amor, descubriste esa parte. Gracias a que esa chica te escribió el poema. Sí, sí, que después se la di a otro. Porque ya lo tenía. ¿El mismo poema? El mismo, claro. Entonces, ¿qué pasó? Pero ahí fue terrible eso. Ahí ya lo industrializaste. No, no, porque decías, ¿qué hago con este poema? ¿No? Sí, no lo ibas a perder. Claro, yo tenía 16 años, vos tratá de comprenderme. Y entonces, vino un día y me dijo, ese poema no lo escribiste vos. Me dijo mi hermana, tenía una hermana mayor, que te lo escribió tu hermano. Eso me ofendió mucho a mí. ¿Te desafió a que escribas otro? No, no creyó en eso. Sí, de todas formas, después le escribí otro. Bueno, lo que sí es interesante es ver cómo de pronto uno también va evolucionando sobre eso. Porque creo, es tan discutible como cualquier otra cosa, que en el poeta, en el creador, la mujer es una... Es fundamental, es fundamental. Es fundamental en el afecto, es fundamental en la compañía, es fundamental en el amor. Y se me hace muy difícil, sobre todo cuando escribo el poema lírico, no pensar en una mujer, no incorporar esa mujer en mí. ¿No? Sí. Es más, hice varios recitales de poesía con poemas, poetas, mejor dicho, de distintas épocas y de distintos lugares, yo qué sé, de Centroamérica, de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Por ejemplo, el amor en la poesía. Es decir, esos grandes poemas de amor, de distintas épocas, con distintos estilos, con distintas estructuras, pero que de pronto esa pasión, ese erotismo, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos sí, cómo de pronto iban develando un mundo, y cómo nos íbamos también conociendo a través de ese mundo. Y la mujer es fundamental para el hombre. Y vos, fíjate, ¿no? En distintas épocas, siempre, digamos, las motivaciones son las mismas. Sí, claro. Las épocas cambian, pero las necesidades de los seres humanos son las mismas. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que la idea del amor, después la idea del amor puede ir cambiando, una cosa era de pronto el amor en el siglo XVI y otra cosa en el siglo XVIII, en el siglo XX, pero el elemento, el eje, ese sentimiento de compartir, de entrega, porque hay una entrega y una entrega de ambos. Bueno, eso está. Después se vuelca, pero además eso no solamente lo vemos en la poesía, lo vemos en la pintura, lo vemos en la música, lo vemos en la ópera, es decir, toda manifestación está. Es más, lo vemos en el tango también, con determinadas características, y en el rock, con otras características. Después vemos cuál es más importante, cuál me llega más, cuál me interesa más, ¿no? Claro, sí, sí, sin duda. Pero el amor es un elemento, y la mujer en particular, porque la mujer es la compañera del hombre. Claro, y en eso se inspiran muchas obras literarias. La pintura. Sí, 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 permanentemente, ¿no? Permanentemente. Y después está la otra cosa, que es ese amor también ideal, que no es necesariamente cuando el poeta o el pintor pinta una ópera o lo que fuera, que sea una mujer de carne y hueso. A lo mejor parte de eso, pero después viene la mujer ideal. La idealizada. Claro, como también existe el hombre ideal. Claro. ¿No? Claro, y a partir de eso escribe. Y a partir de eso escribe, o sea, se va dando. ¿Y vos pensás que hay una edad para empezar a escribir, o se puede empezar a escribir en cualquier momento? No, yo no pienso que hay una... No, yo lo que creo... Mira, casualmente yo nombré recién a Karen Chopin, esta escritora norteamericana del siglo XIX. Murió en 1908, 1910, creo, ya nace en 1860. Es una mujer de una situación social más o menos interesante. Se casa con el señor Chopin, luego de casarse con el señor Chopin, viajan de luna de miel por Estados Unidos, digo, por España, Alemania, Francia, vuelve. Tiene seis hijos y queda viuda a los seis años, a los 40 años. Y ahí ella empieza a escribir. O sea que a todos los que nos están escuchando podemos decirle tranquilamente que siempre podés empezar a escribir. Siempre se puede aprender y empezar a escribir. Sí, es claro. No importa la época de la vida donde estés. No, no, depende, como siempre depende de la capacidad, depende de la inteligencia, depende de la formación. Exacto. Ella era una mujer. Lo que pasa es que no lo pudo hacer antes por la situación social que ella vivía y por los seis hijos que tenía. Por eso, el que quiere escribir puede aprender, puede hacerlo a cualquier edad. Sí, claro. No hay ningún limitante. No, no, para nada. Bueno, siendo las cinco y media pasaditas, vamos a un corte. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Panacea. Atención de adultos mayores en instituciones a domicilio. Responsabilidad y seriedad profesional. Todos los días del año, las 24 horas. 11-5404-4346. Peluquería Valentina. Unisex, cuidado de cabello. Cambio de look. Pedicuría, manicuría clásica y con esmaltado semipermanente. Permanente y colocación de pestañas. Un ambiente agradable y tranquilo, donde el trato es personalizado. Solicitar turno al 11-3401-6999, Diamonte 2209, Capital. Atendido por su dueña Nati. Odontólogo Carlos Fernández. Odontología General. Odontología conservadora y preventiva. Consultas y turnos 11-56-61-97-95. Genoveva, restaurante y eventos. Para salir del estrés de capital en Carlos Ken. Menú a tenedor libre. Tabla de fiambres. Empanada frita, asado, vacío y lechón al asador. Chorizo, morcilla, chinchulín, pechito y bondiola de cerdo. Ensaladas, papas fritas, pastas caseras y postres. Emilio Mitre 493, Carlos Ken. 11-69-93-966-61. Terafizú. ¿Estás estresada o estresado? ¿Te sentís agotada o agotado? ¿Hacés cualquier movimiento y todo te cruje o duele? El estrés. La desarmonía en el cuerpo humano y el estilo de vida urbano tóxico has empezado nuestro día. Tranquilo. En Tirafizú tenemos la solución para promover tu bienestar. Masaje descontracturante, antiestrés, reductores, alineación de chakras, reflexología, terapia del dolor. Todo para verte y, sobre todo, sentirte bien. Solicitar turno al WhatsApp 11-3207-0013. Doctora Alejandra Mónaco. Terapia floral. Elixires de gemas. Radiestesia. Meditaciones. Cuencos. Registros akáshicos. Aromaterapia. Reiki Master. Solicitar turno al 15-32-60-3288. Relojería Lufsan. Service de relojes. Relojes empresarios. Billutería. Plata. Regalería. Rodríguez Peña 718 Capital Federal. 4-816-4127. Bueno, ahora estamos acá de nuevo. Quería agradecerle a Valentina, que me hace estar así, bonita, que siempre me arreglan el pelo. Y hoy tenemos el sorteo de Genoveva antes de terminar el programa. Carlos, tenemos un audio más de otro oyente. Tengo que escucharlo. Y vamos a ver si nos lo puede pasar, Gerardo. Los vamos a escuchar. Buenas tardes, querida audiencia y distinguida audiencia. He tenido el placer y el honor de que una amiga, Alejandra, me invite para opinar sobre estas temáticas que son el lenguaje inclusivo y el amor y la literatura, o sea, la dialéctica que hay entre una y otra. En principio, considero que el lenguaje inclusivo es una materia muy opinable, ¿no es cierto? Y a los que hemos transitado por algunas de las aulas de letras también y amamos la literatura, considero que no hace falta la utilización de ciertas vocales o de ciertas equis, porque en realidad el respeto y la inclusión del otro pasa por involucrarlo de alguna manera en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestros gestos, en nuestra mirada, en nuestra elocuencia, de alguna manera. Más allá de lo que las palabras puedan decir. En principio, no soy partidaria de este tipo de cosas, de la inclusión en el lenguaje, ¿no es cierto? De lo que es el género, porque es muy bello nuestro idioma español y por otra parte la Real Academia Española no considera, no está de acuerdo con este tipo de la inclusión en el género, en la parte del lenguaje. Considero que el respeto pasa por otro lado y yo puedo de alguna manera incluir al otro, como dije anteriormente, sin necesidad de estar cambiando un idioma, que ya tiene sus reglas, sus propios principios, que fue fijado por la autoridad que es la Real Academia Española, que nos guste o no, es una autoridad al respecto y hay que respetarla como tal. En cierta manera considero que el verticalismo aún debe existir. Por algo fue creado, con el respeto hacia el otro, con el respeto en la jerarquía, pero de alguna manera tiene sus principios y sus valores y sus estructuras con todo idioma y además es muy bello el español, es muy enriquecedor. Entonces respetémoslo y de alguna manera siempre tengamos en cuenta que la consideración del otro va mucho más allá, es más trascendente que la colocación de una vocal como la A, como la E. Porque de alguna manera yo creo que, aunque digamos los hombres, las mujeres nos sentimos incluidas. Porque de alguna manera hemos nacido las que pertenecemos a otras generaciones, ya con esos sustantivos, ¿no es cierto?, abarcativos decir, por ejemplo, los hombres o los niños, que nos abarca a las mujeres, a las niñas. Entonces yo creo que hay que respetar al idioma como está. La inclusión en el lenguaje pasa por otro costado, por el respeto que uno tiene al otro y cómo lo involucra de alguna manera. Les mando un abrazo y espero que mis palabras hayan sido de utilidad. Mira, Carlos, todas coinciden en lo mismo, todas las oyentes que nos fueron dejando mensajes, que la inclusión pasa por un tema de actitud, no de lenguaje, ¿no? La verdadera inclusión. Sí, claro. Bueno, yo coincido con todo lo que acaba de decir Graciela. Es claro. Yo creo que a veces es una pérdida de tiempo discutir ciertas cosas o porque son banales o porque no tienen sentido o porque van a caer en desuso porque nacieron mal, porque si no sería un disparate. Claro, el tema pasa siempre por un lenguaje determinado, en el caso del castellano, por la Real Academia Española, que de pronto también la Real Academia Española cambia porque de pronto el lenguaje va cambiando, como dijimos antes. Pero cuando uno dice el hombre, está diciendo, está incluyendo a la mujer. Porque de pronto después caemos en el disparate mayúsculo ¿Por qué Dios o Jesucristo es hombre y no mujer? Que esto lo escuché. A ver, la historia es esa, no es otra. O, por ejemplo, en una obra de teatro que sería el Teatro San Martín, yo estuve muy en contra de ese tipo de cosas, se hubiera dado en una sala diferente, bueno, que se hace Romeo y Julieta y los dos personajes son hombres. Hagan otra obra con la homosexualidad, pero Romeo era Romeo y Julieta era Julieta. Y Romeo tenía 15 años y Julieta tenía 14. Y el conflicto se da entre Montesco y Capuletos y entre ellos que son adolescentes. Por ese lado pasa una discusión determinada. Es decir, pero bueno, en toda época hubo determinados tipos de cuestionamientos y eso es un poco... Yo lo que te quería decir era que aunque vos podés decir todo esto o con X o como sea, pero realmente vos incluís o no una persona de, como decía Graciela y las otras chicas, desde el respeto, desde la actitud, que vos podés hablar de cualquier manera y realmente no ser inclusivo, no respetar la identidad del otro. No, pero... Por eso, en eso coincidimos. No, claro, claro, si eso no tiene nada que ver. Que es un tema de pérdida de tiempo porque en realidad la aceptación del otro es de adentro hacia afuera, no pasa por un tema de lenguaje, pasa por un tema de actitud. Además hay una cantidad enorme de datos y de escritoras y de intelectuales y de pintoras, que por supuesto que la mujer fue relegada durante siglos, sin duda que fue relegada durante siglos. Eso no es... Ahora, no se la incluye con un lenguaje inclusivo. No, se incluye... Por eso, es un tema de actitud cómo se la incluye. No el lenguaje te la incluye. Se incluye sola en la sociedad a medida que una sociedad se hace cada vez más culta. Claro, más culta, más abierta, más democrática. Hay una frase que dice que la evolución de la sociedad se mide en función de la libertad de la mujer. Y es muy probable, es muy probable. Yo me acuerdo que tenía 18, 19 años y caen mis manos por una amiga, por una amiga, y me dice, tenés que leer el segundo sexo de Simón de Bogart. Yo a los 19 años empecé a comprender muchas cosas de la mujer, digamos, hasta mis 19 años, después me queda toda la vida. Yo digo hasta mis 19 años, a través del segundo sexo de Simón de Bogart. Y a partir de eso, además, de otras escritoras que no se decían feministas, que estaban luchando por una característica determinada. Ahora, el tema... Además, el tema pasa por... A ver, en mi casa, por ejemplo, una familia amplia, en líneas generales, ¿no? Con las características de cada familia. Pero este tipo de cosas no se discutía. Exacto. Es decir, mi hermana quería estudiar una cosa, lo estudiaba, quería ser tal otra cosa, lo hacía. No tenía limitación. Claro, es decir, a lo mejor en otras familias se decía, no, vos tenés que ser soldado y vos tenés que ser cura y vos tenés que ser monja. Sí, o la mujer no podía hacer determinadas cosas. Claro, entonces, cuando uno se forma ahí... Era una familia con más libertad. Con más libertad y con más visión, también va empezando a conocer... Es más, me extrañaba a mí, siendo chico, cuando iba a la casa de alguien y veía ciertas reglas antidemocráticas. En función del género. Claro. Porque en tu casa no era de esa manera. No. Bueno, porque nosotros, gracias a Dios, tuvimos unas familias con determinadas libertades. Sí, claro. Yo me acuerdo, siempre cuento la anécdota con mi papá en el club, que era chica y los hombres hacían asado. Sí. Y mi papá hacía asado para la familia. Bueno, se acostumbraba. Entonces, yo tendría seis años y le pregunté, papi, ¿por qué los hombres se hacen asado y las mujeres no? Mi papá dijo, las mujeres pueden hacer exactamente las mismas cosas que los hombres. Pero si no las hacen, es porque no quieren. Y si vos querés aprender, yo te enseño. Y es eso. Es la libertad de que no pasa por el género, sino porque vos lo quieras hacer o no. El que se educó bajo ese lema, no lo ve como necesario a determinadas cosas. Porque no siente limitante en función de si es varón o es mujer. Mira, yo tuve la suerte, primero, en una casa donde había bastantes mujeres. Entonces, luego tuve ya de chico amigas, etc. Estudié en el Pellegrini donde ya era mixto. Y para mí fue una cosa muy importante tener a una chica sentada a mi lado. ¿Por qué? Porque yo me tenía que comportar de otra manera también. No tenía que ser el bárbaro. Claro. Te hacía aprender a vivir en sociedad. Claro, y todo eso. Y luego entro en filosofía y letras. Y en filosofía y letras, ya a los 18 años, las chicas eran muy liberales. Tenemos que hablar que yo soy un poco hijo del mayo francés. La libertad sexual, etc. Y entonces, de pronto, convivir también con esas chicas en filosofía y letras, con ese, en todo sentido, ¿no? Desde lo sexual, desde lo erótico, desde la amistad. Había chicas que eran amigas, había chicas que uno quería conquistar, había chicas que rechazaban. Es decir, todo eso se daba con bastante naturalidad. Diferente, en el mismo periodo, por ahí, a gente que estaba estudiando ingeniería. Con otras inclinaciones. O medicina, o derecho. Y porque siempre filosofía y letras son como los revolucionarios. Claro, es que, bueno, todos pensaban, sí, son hippies, son marxistas. Y no era eso, o no era eso en muchos. Era una forma de convivir y entender la cosa de otra manera. Una cabeza más abierta. Claro, es eso. Es muy sencillo. El problema es cuando queremos complicar la cosa con lenguaje, con esto, con lo otro. Exactamente. Y si vos no tuvieras que contar... Es como empezar a discutir la virginidad, yo qué sé. A mí me parecen tan absurdos todas estas cosas. Exacto, bueno, pero marcó una época. Sí, es claro. ¿Te pareció absurdo siempre? A mí me pareció absurdo siempre, porque eran temas que en casa no... No eran de relevancia. No, o si una mujer tenía un hijo natural, lo dejaba de tenerlo. Yo qué sé, era un hijo y uno lo quería. Exacto, exacto. Exacto. Y si vos no pudieras, yo te dijera, Carlos, ¿nos contás alguna anécdota tuya con algún personaje famoso? ¿Qué nos querrías contar? Uy, bueno, yo conocí bastante gente muy interesante, muy interesante. Conocí a Luis Franco, uno de los grandes escritorios argentinos. Gracias a un libro de Luis Franco, luego conozco al doctor René Favaloro, porque Favaloro era admirador de la literatura de Luis Franco. Luego trabajo 22 años con Favaloro en la fundación, renuncio al mes del suicidio de él. Y ahí empiezo, bueno, me voy a España, vuelvo, etc. La literatura a mí me dio muchas cosas. Entre ellas me dio viajes, muchos viajes, y por conferencia. Por ejemplo, El País yo lo recorrí dando conferencias, ¿no? En Salta, en Chaco, en Bahía Blanca, en fin, la provincia de Buenos Aires. Todo eso me fue muy interesante. Y después fui conociendo gente de primera línea, González Tuñón, cuando yo era muchacho. ¿Por qué? Borges. Te cuento una anécdota chiquita de Borges. Dale. Yo tenía 19 años, era muy amigo de Leonardo, y los dos éramos admirador de Pou, de una cantidad de escritores, etc. Y los dos éramos independientes. A los dos nos gustaban las chicas lindas. Y un día me dice, vamos a visitar a Borges. A mí me pareció un disparate lo que me estaba diciendo. ¿Cómo se dice? No, nos recibe. Bueno, me acuerdo que fuimos, ahí a la calle Maipú, nos recibió. Yo estaba aterrado. Estaba aterrado porque, por supuesto, no le decía, ni le dije, ni se me ocurría decirle que escribía. Porque me parecía, es como más o menos si te encontrás con Messi y le decís, mirá, yo también jugué al fútbol. Claro. Vos tenías una admiración. Tenía una admiración y sabía con quién estaba hablando. Que ese es otro tema que a veces la gente no se da cuenta con quién está hablando. Muchos años después lo voy a ver a la Biblioteca Nacional, ¿no? Y yo me acuerdo que había terminado de leer, hacía poco, releer, porque lo importante de la lectura es la relectura. Siempre lo importante es la relectura. Porque encontrás otras cosas que no salieron en la primera lectura. Claro, es lo mismo que la frecuentación. Yo siempre lo señalo. La frecuentación de la obra de arte es fundamental porque uno, al frecuentar la obra de arte, es como frecuentar una mujer. Y que nadie lo tome mal. Es decir, en la medida que uno vuelve sobre un tema determinado, va viendo determinados tipos de cosas. A veces descubre que eso es fenomenal, otras veces descubre que lo que encandiló una primera vez en una segunda lectura no lo es, etc. Y ahí a Borges le dije, creo que le había dicho, no me acuerdo exactamente, pero digo, hace una semana, Borges, terminé de leer ficciones. Y él, con ese tono, me dice, ese lo escribió otro. Y yo, claro, entendí perfectamente, lo que uno escribió hace 20 años ya no es el mismo. Es otra persona. Es otra persona. Y ese tipo de cosas, por eso él cuando hace ese juego de muchas veces el otro, yo, etc. Porque es real. Yo soy este en este momento, pero no soy la misma persona de hace 10 años. O exactamente igual. Hay variantes, hay cosas mejores y cosas peores. Vos sabés que es un tema que siempre trato en el programa, el transmitir que nosotros somos siempre distintos, porque tenemos una experiencia de vida. Y si vos la capitalizaste, no puede ser el mismo de otro momento. Y no, claro. Entonces, sos la misma persona físicamente, que tampoco sos igual porque las células tienen una velocidad de renovarse, pero nosotros vamos cambiando la forma de ver. De hecho, hay muchas cosas que las vemos en función del tiempo y que decís, mira, por qué cosa tan chiquita me hice tanto problema y ahora no me mueve el amperímetro. No, es que es así, además, es así. Y bueno, y uno, toda esa gente, personajes, gente de teatro. Y vos también te ves reflejado un poquito en eso cuando lees libros tuyos de hace un tiempo, decís, ¿ese es otro? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, acá hay cosas que son, a ver, hay cosas que yo podía, es una visión mía y no sé si estoy acertado, pero creo que no me equivoco. Por ejemplo, volviendo al amor para no irnos del tema. Sí. Ciertos poemas de amor que yo había escrito por ahí a los 35, 40 años, hoy no los podría escribir. ¿Sigo escribiendo sobre el amor? Sí, pero desde otro ángulo. Y acá, ¿qué es lo que veo o creo ver en esa poesía que he escrito? Que esa fuerza o esa pasión que estaba en esos poemas ya no está. Lo que está el amor desde otro ángulo. El poema en sí yo creo que es superior al que estoy haciendo ahora que antes, pero la fuerza y la intensidad aquello no lo puedo superar. Porque son otras etapas. Porque son otras etapas. Exactamente. Y entonces uno lo va viendo eso, ¿no? Exactamente. Pero yo no lo veo con nostalgia. Esa es la otra cosa que es importante señalar. Porque de pronto cuando caemos en el terreno, la nostalgia, yo me voy. No, ese es otro tema. El capitalizar en positivo las experiencias. Claro, claro. Y reconocer que son distintas etapas de la vida y es parte de la madurez. Y además, cuando uno ha conocido gente tan importante, bueno, en fin, me ha ocurrido también en España, me ha ocurrido en Europa. Distintos personajes en distintos lados. Sí, 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 escritores, autores. José Martínez Suárez, por ejemplo, el director de cine, un hombre exquisito, exquisito. De una fineza y una lucidez fenomenal. Y entonces eso también nos va aportando a nosotros, porque de pronto vas viendo ciertas cosas que te hacen ver ellos, que de pronto uno no se dio cuenta o pasó de lado. Y uno se va enriqueciendo. Siempre. Toda relación, salvo que sea con un imbécil o un imbécil. Un o una. Pero en general uno lo que tiene con esto, al contrario, se enriquece. Porque además eso es... En realidad con el imbécil también te enriqueces, porque termina siendo una lección. Sí, sí, sabés. Bueno, por este lado no voy. Sí, claro. ¿Sabés dónde no tenés que agarrar? Claro, sí. El camino que no es que agarras. Eso también es cierto. Entonces digo, no, por este lado no voy. Pero digo, porque de pronto uno recomienda una obra o una pintura, o hace una acotación sobre una relación determinada. Mirá, una de las cosas, no quiero irme de tema, pero que fue muy interesante cuando yo trabajé en la Fundación Favaloro, integré el comité de ética. Y era un comité serio, muy importante y muy difícil, porque se trataban temas muy serios. Se estaba hablando de la salud, se estaba hablando de la muerte. Y una de las cosas que a mí me enseñó mucho eso fue que cuando se hace un comité de ética, el presidente del comité de ética, el doctor Mossenberg, muy amigo de Favaloro, había hecho el primario, secundario y la facultad con él. Después se ha habido Israel, él estuvo en Israel en el comité de ética allá de Israel, volvió aquí y él es el que forma el comité de ética. En el comité de ética hay un abogado, hay un cirujano, hay una jefa de enfermería, hay un enfermero, hay un jefe administrativo. En fin, son seis o siete personas, el presidente, por supuesto, el doctor Mossenberg, con más experiencia, etc. Y tiene que haber un intelectual. Supuestamente el intelectual era yo. Y entonces te daban una carpeta para estudiar por un caso determinado. Y eso, yo tengo muchas experiencias, pero cuento una sola ante un caso bastante difícil. Y una semana antes el doctor Mossenberg me habla y me dice, Carlos, ¿ya lo viste? Sí, ya lo leí, ya lo... ¿Y qué te pareció? Mire, lo tengo muy claro. Creo que ni siquiera, no sé si nos tenemos que reunir. Bueno, igual nos tenemos que reunir. Nos reunimos y habla un contador. Y da un enfoque que yo no lo había visto nunca. Claro, porque cada rama tiene una visión distinta. Luego habla el abogado. Y es una visión distinta. Luego habla un cirujano general. Luego habla un cirujano pediatra. Luego habla la jefa de enfermería. Y al final, Mossenberg, con esa sabiduría que tiene, me dejó a mí para el final. El intelectual generalmente es el que reunía toda la cosa. Y me dice, Carlos... Y le dije, no sé qué decir, doctor. Cuando entré acá tenía todo claro. Ahora ya no. Exacto. Y eso es lo que me dio para mí una lección, independientemente importante del comité, desde el punto de vista laboral, si vos querés. Sino también, desde dónde estás mirando. Y el aprender a escuchar distintas campanas, ¿no? Claro. Distintas visiones, porque a veces en la vida pensamos que tenemos la verdad absoluta mirándolo desde nuestro ángulo. Pero si empezás a escuchar las distintas campanas, quizás la conclusión es distinta. No es la que vos habías tomado como válido de entrada y no te hacía falta encontrarse para nadie. Ese fue un caso notable, porque en otros coincidíamos, y bueno, y más o menos no había muchas variantes. Pero en este en particular, por eso lo traigo a colación, en este en particular fue notable, porque yo había ido convencido, un poco diciendo, ¿de qué vamos a hablar si esto está claro? Y después no estaba tan claro. Absolutamente. Bueno, pero qué lección que nos estás dando, porque la importancia de aprender a vivir en equipo. Sí, sí. El aprender a interactuar humano a humano en distintas ramas y no cerrarnos solamente con una visión. Claro, claro, porque eso es lo que es importante. Y al día siguiente, Abraham me dice, Carlos, vamos a almorzar. Y entonces al otro día le dije, mire, esta fue una de las grandes lecciones de mi vida. Porque realmente, dice, ¿viste cómo son las cosas? Claro, pero yo te dejé a vos al final, claro, para que yo no entrara como un caballo diciendo estupideces, ¿no? No, porque vos la tenías clara desde tu punto de vista. Sí, claro, pero no era así. No era así. Después se pudo conformar, porque a veces hay temas muy, 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 muy... A veces hay temas que no tienen salida. Exacto. Esto es lo que es grave. A veces hay temas, y uno de pronto no sabe si lo ve o lo ve a media. Qué gran lección. Bueno, Carlos, la verdad que el tiempo nos queda corto para hablar con vos. Tenés que venir otra vez más. ¿A vos te parece? Si vos querés. Y el oyente, yo puedo venir. Si querés vengo entre 10 minutos. Pero yo no soy el oyente. Sí, acá están todos contentísimos. Nos habéis todas las cosas lindas que nos escribieron. Bueno, vamos... Te agradezco a vos, ¿eh? No, yo te agradezco a vos que estés conmigo acá. Vamos a decir quién es el ganador de Genoveva. Por favor. El ganador o la ganadora de hoy es la señora Silvia León, que el DNI termina en 192. Así que, Silvia, después me comunico con vos para hacerte llegar el voucher. El ganador del almuerzo para dos personas en Genoveva. Y el tema de la semana próxima es el perdón. Cómo mantener el equilibrio generando el perdón hacia el pasado. Y como siempre, Carlos, nos vamos brindando por la vida y por el amor. Sin duda alguna. Bueno, gracias a todos por estar y gracias a vos por venir. No, por favor. Gracias a la invitación. No, por favor.